Música Estoy aquí en la CUN muy complacida de la cantidad de jóvenes, de estudiantes de esta universidad que están interesados en participar en Fotográfica Bogotá, la gran Bienal de Fotografía que realizamos cada dos años para el disfrute de todos los amantes de la fotografía, los estudiantes de arte, de comunicación y es por eso que he venido a invitarlos a esta fiesta de la fotografía porque Bogotá, en mayo Bogotá será fotográfica tenemos exposiciones en galerías y museos, las mejores galerías y museos de la ciudad, en el espacio público un ciclo de conferencias con pensadores, con grandes pensadores del mundo, un encuentro, un ciclo de cine un ciclo de cine con películas alemanas, joyas del cine alemán porque Alemania esta vez es el país invitado de honor a Fotográfica es la enseña de la Bienal de este año y afortunadamente la CUN tendrá un artista muy importante el artista chileno, Christian Kirby, quien vendrá a hablar con los estudiantes de arte, de comunicación especialmente de fotografía, para contarles sus experiencias, la manera como trabaja la manera como relaciona su trabajo con la parte social y la parte política que existe en su país que es Chile y muchas actividades más nos pueden contactar en www.fotomuseo.org o en las oficinas del Fotomuseo calle 19, número 350, oficina 602, edificio Barichara y por supuesto un saludo especial para la CUN, para sus directivos que están apoyando este evento y que me han permitido venir a tener ese contacto directo con ustedes los alumnos que están apoyando este很多 pessoal tenemos que segurar la CUN. número 400 11 8 8 21